Celebremos juntos la Independencia de México en Emiliano Zapata. Este 15 de septiembre ven a dar el tradicional grito en el Zócalo Municipal. Iniciamos la verbena popular a las 7 de la noche, con Sentimientos y Erreño, Banda El Locotito, Mariachi Llaneros y el Espectáculo de Pirotecnia, como invitado estelar, Víctor García en concierto con todos sus éxitos. Y el 16 de septiembre disfruta del desfile de Independencia por las principales calles del municipio. Gobierno de Emiliano Zapata 2016-2018. Unir para crecer.